El dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, señaló que continúan las negociaciones con representantes del Gobierno del Estado, del Departamento Jurídico del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y con la Sección 22 para agilizar la recuperación de las escuelas que se encuentran en manos de la Sección 59. Apuntó que serán respetuosos de las decisiones que tomen algunas comunidades que se rigen por usos y costumbres, en donde se les ha negado el acceso y permitir retomar el ciclo escolar, por lo que apelan a la buena voluntad de los padres de familia y las autoridades municipales a permitir este regreso. Muchas de ellas, sobre todo en las zonas rurales de nuestro Estado, se deben a usos y costumbres muy particulares y ahí la tarea del Gobierno del Estado, del propio Instituto Estatal de Educación Pública y de la misma Sección 22, es precisamente ir a dialogar, a poner por encima de cualquier interés político o de grupo o de regionalismos, poner por encima de eso la unidad del Magisterio y sobre todo la gran responsabilidad de corresponder a ese gesto solidario que en muchas de las comunidades manifestaron los padres de familia, los propios estudiantes, las autoridades y en ese sentido tenemos que trabajar bajo esa consigna de que tengamos que regresar de manera pacífica, responsable a recuperar nuestras escuelas, porque es un compromiso que se hizo con el Gobierno del Estado, con el IEPO, incluso con el aval de la Secretaría de Gobernación allá en México. Para aquellas escuelas en donde el proceso de recuperación de escuelas se complique, tendrán un tratamiento especial, sin embargo, los profesores tendrán que presentarse en sus delegaciones o cabeceras delegacionales para dar seguimiento a su reincorporación. Respecto al calendario escolar modificado, señaló que se tendrán que recuperar al 100%, pues con las adecuaciones se justifican lograr los 38 días hábiles que se perdieron durante su jornada magistral. Le tenemos que dar tratamiento especial a algunas escuelas que, como dices, pudieran continuar en esa actitud de no iniciar clases, pero sí el compromiso es llegar a todas las comunidades, a las autoridades municipales, en su caso a los comités de padres de familia o la organización, los grupos de padres de familia que tengan esa responsabilidad de tener resguardada la escuela o de alguna manera, tratar de darle un tratamiento muy especial. Con imágenes de Joaquín Ríos, para MVM Televisión, Celestino Chacón.